El sonar de la bandurria es una alegría y la música es parte de nuestra vida ¡Te lo diré yo! ¡Los amantes de Santa Bárbara! ¡No te equivoques! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Cacharanquetá! ¡Salveranquetá! ¡Cacharanquetá! ¡Salveranquetá! ¡Tocó y sopó y matá! ¡Volamos bailar! ¡Tocó y sopó y matá! ¡Volamos bailar! ¡Eso vamos! ¡Por Chile! ¡Narzi Huacarcuma! ¡Ángela Quintanilla! ¡A bailar se ha dicho! ¡Los amados a la cita superior del Jusco! ¡Un pliego del mundo! ¡Arriba casca! ¡La tierra folclórica! ¡La provincia de Jusco y Canchís! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agabino! Chantema, ya está chayana Mucho llamo en paz, un llamo en paz Sonco chayquiraico, amor chayquiraico Cariño chayquiraico, muy un payas y hay que china bandita A costo bailar ya que enamoré muy llorís Todo por ti, por ti, por ti Chirija, huelaga, 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 huelaga ¡Vamos con Doni! ¡Vamos con Doni! ¡Vamos José Luis! ¡Y la humenada con Doni! ¡Y el zurdo de oro! ¡Muyo, muy orisma! ¡Muyo, muy orisma! ¡Que se sinta el sabor! ¡Que se sinta! ¡Sapatita! ¡Napatita! ¡I can't go!